Se avecina otra tormenta en el PRI. Cuando al interior del Partido Revolucionario Institucional pensaban que las aguas estaban tranquilas, con un presidente estatal que prefiere estar en Nueva York y no atender sus obligaciones, una bomba está a punto de estallar y lo hará de manera muy estruendosa. Y es que es inminente el regreso de Antonio Lugo Morales, quien prepara maletas para establecerse de nuevo y esta vez hasta finales de 2024 como delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional Tricolor, con la facultad de poner candidatos a los cargos de elección popular que estarán en juego el próximo año, pero se comienzan a negociar de cara a la reactivación de la alianza con el PAN y el PRD. A Lugo Morales no le importa el proceso penal abierto en su contra por violencia política de género, el cual ha derivado ya en una inhabilitación para ser candidato. Tampoco la existencia de otras dos denuncias más por el mismo delito que están a punto de ser presentadas. Antonio Lugo quiere volver a vivir a cuerpo de rey con los más de 7 millones de pesos que la autoridad entregará como prerrogativa a los preistas hidrocálidos y, de paso, ver que sus allegados que cobran como aviadores en los municipios de Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo permanezcan cómodamente en ese estatus y se reporten. Con su retorno a Aguascalientes, Lugo Morales busca también una carambola de tres bandas al poner un dique al plan de aquellos y aquellas que impulsan a la secretaria general Leslie Atilano para dar cuartelazo a un somnoliento Kendor Macías, quien nada más no acaba de comprender dónde está parado o qué le corresponde hacer en la presidencia estatal. En el PRI están a punto de vivir la tormenta perfecta.